La Fiscalía asumió la investigación por el presunto abuso sexual al que durante meses fue sometida a una menor de edad en Norte de Santander. Siete hombres, entre ellos un adulto, estarían involucrados en los hechos. Durante cuatro meses, seis menores y un adulto habrían abusado sexualmente a una niña de 16 años en Pamplona, Norte de Santander. Aunque la víctima estaba bajo amenaza, contó los vejámenes a los que era sometida y que hoy investiga la Fiscalía en dos procesos, uno ante jueces de menores. Por intermedio de la denuncia por parte de la señora madre de la menor, el caso se viene presentando desde el año pasado, mediados del año del 2018. Los constantes abusos a la menor, según la investigación, eran ejecutados cuando su madre, por atender su trabajo, era obligada a dejarla sola en su casa. Inicialmente, la menor fue abusada por uno de los muchachos aprendidos por la policía y quien a su vez habría invitado a los demás a abusar sexualmente de la víctima. La menor inicia una relación sentimental con otro menor y es donde empiezan a llegar otras personas, otros menores adolescentes a la residencia de la menor, donde ingresaban en horas de la noche, supuesto que la señora madre laboraba en horas nocturnas. Estos indignantes hechos fueron repudiados por defensores de derechos humanos, quienes pidieron un castigo ejemplar para los involucrados. Todo indica que los siete menores de edad van a quedar en libertad o van a sufrir unas penas mínimas y lo que nosotros solicitamos es que le caiga todo el peso de la ley al mayor de edad. La víctima del supuesto abuso está bajo tratamiento psicológico.